Yo entiendo, su rima es repetida, más repetida como tantos penes que se le han metido dentro de su vagina. ¿Quieren jugar sucio? Yo juego sucio. Ay, ay, ay. Rijan, por favor. Empieza Sumeria. Situación. Escuchen. ¿Qué harías? Se acabó el papel higiénico en un baño público. ¿Qué harían? Hay maneras totalmente creativas. ¿Qué temática? Madre de Dios. A ver qué diste. Dios mío, por favor. A ver qué diste. Se acabó el papel higiénico en un baño público. ¿Qué es esto, loco? ¿Qué harías? 4x4, 120 segundos. Dios. Uh. ¿Qué mando? ¿Lo tienes? Manos en el cielo. ¿Qué pasó, eh? Calcetín. Qué puto asco, loco. Uy, qué calcetín. Qué asco, hermanos. Qué puto asco, loco. Creo que se escuche bien fuerte porque la gente se está viendo en vivo. Hostia. Hey, hey, hey. Santa madre de Dios. Dios, me sentaba mal el café, loco. Hey, hey. All right, OK. Se lo vamos a ver. Estoy esperando. Hey, yao, ¿no me escuchó? Yao, estoy rapeando aquí en la república. Se acabó el papel y justo soy figura pública. Pero no soy estúpida porque en el bolso siempre cargo mis toallitas húmedas. Bien, vamos. Cuatro por cuatro, Maricielo, dale energía, OK. Dice tres. Bien hecho. Hey, hey, pero esa temática no concuerda. Por eso sumeria mejor ponte alerta. No hay papel higiénico, puta madre, que detesta. Pero igual en tu lengua, las dos son la misma mierda. No me importa porque no es la número uno. A mí no me interesa porque igual estrangulo. Rapea como en Neptuno. Deberías hacer como yo y aprenderte a lavar el culo. Así es, pero igual yo me desarrollo. Porque de esta manera yo no pido apoyo. No importa si no hay apoyo. Te miro de frente y a lo final siempre me sobran los rollos. Sé bravo porque es estúpida. Y tampoco es pública. ¿Sabes por qué, cínica? Yo me tengo que limpiar con periódico porque se me acabó su papel de víctima. ¡Oh, qué extraño! Eso lo vi, ya lo escuché hace años. ¡Qué mierda! Eso me extraño, mierda. Jalula, palanca y una sumeria en mi baño. Pero tienes que aprender a rapear. Y tienes que aprender a improvisar. No se lava tampoco al rapear. Es que tiene todo cochino que no sabe ni cagar. ¡Eh! Yo ahorro. Es por eso que pido a la gente. Yo no pido ahorro. No me importa. A ella lo debollo. Con su papel de víctima me hice un porro. Eso lo dije y no me agarro. Porque yo sí que no me embarro. Rapeaba en un carro. Se acabó el papel. Me limpio con el calzón y aprovecho y lo lavo. ¡Qué asco! Lo siento por los... Me va a sentar mal el café. De verdad. ¡Qué asco! En serio, qué asco. Pero no me importa. Eso no reacciona. Si para ella es normal la mierda, imagínense como persona. Oye, pero... Pero qué cretino. Eso es improviso en el destino. No sé por qué contigo camino. Prefiero limpiarme con el calzón a tener el culo cochino. ¡Viva! ¡No importa, eso no es blanca! ¡No importa, eso no es blanca! ¡No importa si me mira o si está blanca! ¡Recuerda que para una sumeria siempre se jala la palanca! ¡Bieee! ¡Okey! ¡Oh, y me ha dado un retortijón, hermano! ¿Qué es el hijo de puta que ha puesto esta temática, loco? ¡Madre mía! ¡Me vas a ensarmar el café otro culo! ¡Vamos a dar esa energía, familia, ¿ok? ¡Hostia! Segundo rap, 8x8. Inicias tú, Mariciel, ¿ok? Mañana me dirá mi madre. ¿Qué tal fue ayer, tal, el streamio? Nada, había dos pibas que decían cómo se limpiarían el culo sin papel. Y una dijo que con el calzón. ¡Mi madre, muy bien, hijo! ¡Qué bueno que no estudiaste! ¡Dios mío, tres vueltas! Muy bien, muy bien. ¡Mucho futuro! ¡Te he mandado, lo tienes! ¡Ya, yao! ¡Suéltalo, hermano! ¡Mucho futuro, crack! ¡Mucho futuro, crack! ¡Quiero mandarle un saludito al pata que hizo eso! ¡Y le diré, no puedo con tu papel de víctima, madre! ¡Esto toda la vida! ¡Va, esto se va a poner bueno, va! ¡Decemos de hablar de mierda, hostia! ¡Ok, ok! ¡Dios mío, el matrimonio de demandado me trae recuerdos! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Eh, ok, ok! ¡Que lo vato loco con la mano arriba! ¡Que lo vato loco con la mano arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pibas, dale! ¡Mátense! ¡Que se fuga, que se maten! ¡Yeah! ¡En tres! ¡Uno! ¡Ey, ey, ey! ¡La gente quiere show! ¡Ey, ey! ¡La gente quiere show! ¡Ey, ey! ¡Pues yo lo voy a dar cabrón! ¡No porque sabe que cuando yo le meto cabrón en cada patrón! ¡La gente quiere show! ¡Sí, sí! ¡La gente quiere show! ¡Sí, sí! ¡Pero lo que no sabe es que la protagonista de la novela siempre voy a ser yo! ¡Ey! ¡Por eso no puede nada! ¡Porque ya somos las camaradas! ¡Eso no es una clavada! ¡Eso no es una respetada! ¡Pues así como aquí se te caga! ¡Pues así como aquí se te habla! ¡Mama, así se rapea! ¡Y así como rapea su boca también se le caga! ¡Grada en la improvisación! ¡No me diga que ella quiere show! ¡Obvio que es la protagonista si todo el tiempo habla de su relación! ¡En la improvisación! ¡Obviamente en la improvisación! ¡A mí no me interesa porque soy chocolate! ¡Ya te ando reventando el bombón! ¡Sí! ¡Mira hija de puta! ¡A mí mírame en la ruta! ¡Sí! ¡Dicen que es show! ¡Y obviamente comorbo cualquiera disfruta! ¡Esta no la ejecuta! ¡Esta no la ejecuta! ¡Veste tanto tu relación! ¡Que te podría decir prostituta! ¡Y a mí qué chucha! ¡Y a mí qué chucha! ¡En serio no se da cuenta de la mierda o cabarada! ¡Nadie se la escucha! ¡Sí! ¡Ah sí! ¡Maricielo habla de su relación! ¡Sí! ¡No es mi problema huevona que te metes con vendejo puro mongol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bla! ¡No entiendes nada! ¡Bla! ¡Es que yo tuve una relación! ¡Pero eso tiempo, tiempo pasada! ¡Sí! ¡Esas cosas que lo que tú hablas solamente te quedas callada! ¡Sí! ¡Tu hueca es como tu mierda! ¡La mierda que habla siempre se la para! ¡No me importa porque no es rapera! ¡A mí no me interesa es cualquiera! ¡Habla de su relación en el patrón! ¡Y así es que llena su billetera! ¡Mi flaco es un vendejo! ¡Pero no es un huevo, no es un huevo cualquiera! ¡Entiende que un país no te define una frontera! ¡Qué chucha me miras si eso es en vano! ¡Tú crees que esto distrae bacano! ¡Qué chucha aquí te lava la mano! ¡Qué chucha aquí te lava la mano, no es un vendejo, no te define como un ser humano! ¡Sigue! ¡Qué pasa con toda la rima! ¡Sí! ¡Esa rima es repetida, ya la escuché en la liga femenina! ¡Sí! ¡Ya entiendo! ¡Su rima es irrepetida! ¡Más repetida como tantos penes que se le ha metido dentro de su vagina! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres jugar sucio? ¡Yo juego sucio! ¡Mami! ¡Yo sé que te encanta todo el prepucio! ¡Mami! ¡Quieres que juegues sucio! ¡Yo normal! ¡Ella se la cacha y yo te cacho de una manera más lirical! ¡No me interesa! ¿Sabes por qué? ¡Eres poquita! ¡Y rapeando, inventando! ¡Te sientes tan chiquita! ¡Calladita te va bonita! ¡Ella no era Maricia! ¡Lo busquen en YouTube la Cree! ¡Porque te quedará siendo la lacrita! ¡Último! ¡Otro nombre que tenía, ¿no? ¡Así que no me digan que no me desarrollo! ¡Te quito las plumas y esplumo como si tú fueras un pollo! ¡Ella me dice que soy fácil y puta y claro la apoyo! ¡Obvio que soy una puta! ¡La base me la apoyo! ¡Bien! ¡Yo no dije puta que tú te sientas así, normal! ¡Tú me dijiste que me comía varios penes, ¿no? ¡Obvio, pues tantos hueones que he partido rapeando! ¡No te dije puta que te sientas así, estupendo! ¡Batallón, batallón, porque somos dos flacas y aquí estamos representando! ¡Todo show, todo show! ¡Dios mío! ¡Parece más parándula que batalla esto! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos a su decisión de jurado! ¡Vamos a su decisión de jurado, ustedes! ¡Va a uno! ¡Lo sabemos! ¡Jobs calibre, calibre! ¡Jobs! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se maten, que se maten! ¡Jobs! ¡Jobs! Hermano, la gente, es impresionante. Poco se habla de lo entregada que está la gente en duelo de 8, ¿eh? O sea, gran parte de que este programa esté funcionando como funciona es gracias a la puta peña que se entrega cada puto minuto, brutal, ¿eh? Inicia tú, Sumeria, cuatro por cuatro. No hay más réplicas, den todo de sí, chicas, ¿ok? Y creo que se merecen unas fuertes palmas a ellas dos porque se están dando con todo, ¿eh? Se están dando con absolutamente todo. ¡Vamos! A ver quién ganaba. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vamos! Mira, 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 mira. Los prohibidos. ¡Un, dos, tres! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven, ven! ¡En tres, uno, let's go! La mejor del colectivo, la que no tiene amiga y amigo, la que mata y asesina desata porque todos y todos están de testigo. ¿Sabes por qué? Él es cretino. ¿Sabes por qué? Esto es divino. Sumeria, la seria se hizo sola. Mar y cielo con su marido. Con su marido, con su marido, no hay problema que me haya echado a buscar tu campeón y a ti un cretino. Con su marido, wow, repetida este tarado, no te das cuenta que te quieres comprar mi flow, estás muy peinado. A mí no me interesa una cara bonita porque no se pica porque yo soy la seria, sino porque así soy una señorita. Aparte, esta chivola es cojuda, aparte, cojuda, esta es taruda. Entiende que no es bonito ni guapo porque la piel se arruga. Y la piel se arruga. Mira ahí, Sumeria. La piel se arruga y las experiencias también, por eso ten cuidado, las decisiones no son por las puras. La piel se arruga, cuidado con ese nivel, pero esa arruga de mierda no creo que estiza ni crema ni un X-Girl. No me importa porque aquí tú no tienes la clase, dice que es buena y ajena, problema porque no satisface. Hacerlo como Sumeria, así es que te naces tú solamente maquillándote le encajas a la base. ¡Ay, ese repetía, cabrones! Por favor, Sumeria, no tiene los pantalones, mucho menos los pantalones. ¿No se da cuenta que solamente está muy loca? Yo te miro de arriba para jugar, amiga. Yau, 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 pero claváis las improvisaciones. A mí no me interesa los huevones. Dice que es buena, pero hay un problema, ¿por qué no entiendes las situaciones? Es repetida, obvio, cabrones. Es repetida, nunca, cabrones. Deben darle un polvo pa' que borre sus imperfecciones. ¿Qué? ¿Qué dijo de extensiones? Yo no entiendo, pero ella es parte de la libre, mucho menos de todos los camarones. ¿Cuáles tensiones? Oye, ponle actitud. No hay extensiones, pero gracias a mí este show al fin. Tiene luz. Pero no clavaste porque eres bandida. A mí no me importa en la movida. A mí no me interesa, qué pereza. Por favor, está bandida. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente en esta dormina. Qué pena que Maricielo, rapeando, esté tan dormida. Última, última. Estoy dormida, me estoy calata. Estoy dormida esperando que me suelte una rima laraca. Estoy dormida, no me suelta ni una rima como laca. Eso pasa cuando hablando de mi marido y ella es mascota de Sakia. Para mí, de Sumeria ahora, a ver qué dice el jurado. Vamos allá. A ver qué dice el jurado. Sumeria muy clara en la réplica, ¿eh? A ver. Ok. Dímelo, dímelo. Señores del jurado. Gracias, gracias. De la serie. A ver qué dice el jurado. Está en un cumple. Está en un cumple. Ha pegado un salto increíble. Justo antes de venir, mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, hija, cualquier batalla que pierdas no es la primera ni va a ser la última. Se trata de perder y aprender. Otra cosita más que se me olvidó en mi minuto de presentación. Quiero mandar un gran saludo para mi sobrino, Jay, que cumple 14 años y nos vemos el domingo en la liga femenina, porque este cupo es mío. Grande. Amor. Algún día deberíamos ver la liga femenina, loco. No la he visto nunca. Voy a ser franco. No sé. O sea, me enteré que existía y tal, pero no sé ni quién compite ni cuándo se hace. Un día la vemos, locos.